La justicia belga advirtió este miércoles del peligro del tipo de drogas halladas en el Festival de Música Electrónica Tomorrogland, después de la muerte de un joven el fin de semana y 250 detenciones. Las cantidades y el tipo de drogas incautadas son las mismas, en su mayoría drogas duras, como MDMA, éxtasis, cocaína y también cada vez más ketamina y anfetaminas, dijo Estepanie Chomé, vocera de la Fiscalía de Amberes. Según Chomé, el peligro es que los festivaleros procedentes del extranjero no son conscientes de la calidad de las drogas en el mercado belga, agregó, refiriéndose a los productos con dosis muy altas de principios activos. Este macrofestival, organizado en dos fines de semana, se reanudará del jueves al domingo en la localidad de BOM, situada entre Bruselas y Amberes. La asistencia total se estima en unas 400.000 personas. Actualmente, las cifras de detenciones, 231 consumidores y 24 vendedores de droga y de incautaciones son conformes a la media observada en los dos últimos años, indicó la Fiscalía el miércoles durante una rueda de prensa. El pasado viernes, el primer día de festival, un joven indio de 27 años se desmayó cerca del escenario principal del festival durante el concierto del DJ estadounidense Steve Aoki. Falleció poco después en el hospital. La Fiscalía informó de, indicios serios, sobre un fallecimiento relacionado con un consumo de drogas. Otros cuatro festivaleros también acabaron en cuidados intensivos durante el fin de semana en el Hospital Universitario de Amberes, USA, dos de los cuales continuaban ingresados este miércoles, indicó a la AFP una portavoz. Las drogas de síntesis incautadas en el festival son productos fabricados en Bélgica y Países Bajos, y su calidad es, muy buena, ya que, las cantidades de elementos activos son mucho mayores que en el extranjero, apuntó Chome. Sí, pero es muy buena. Gracias.